La semana pasada, que nosotros habían hecho un porcentaje, consideramos un porcentaje, pero desde todo el año pasado, que era alrededor del 65%, que posee mucho, porque estamos hablando de esta cantidad y en este año, bueno, este tanto ha tenido de a poquito y de a poquito en la reunión que van alrededor de un 10 también, un 12%, un 12% este año, entonces poseen mucho, mucho.